Hola a todos mis queridísimos Loles hoy, bienvenidos en 37, estamos aquí en Levy Games Esto es más el Paripé, o sea, para los nuevos Eh, vamos a jugar al Brawlhalla, ¿puedo jugar? Sí, o sea, podéis jugar perfectamente al Brawlhalla Me pongo a Brawlhalla por eso, porque me gusta jugar con la gente Eh, ahora que no sé cómo hacer una... Ah, aquí, sala personalizada Cabo en su madre Gracias, Sebas O sea, Sebastián, perdón Creo en la... ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? No sé, voy a reiniciar, voy a reiniciar el logo, ojalá ¿Tienes canal de YouTube? Sí, sí, sí Dime, Sebas, vale, vale, entonces, perfecto Tenemos canal de YouTube, o sea, empezando... ¿Qué está pasando? O sea, no entiendo qué está pasando aquí A ver si lo veis ¿Sabéis por qué? Please wait a moment before logging in O sea, empezamos en... Ya te sigo en YouTube Ah, entonces eres un grande, eres un grande, perdón Eh, empezamos en YouTube por el... ¿2013 o así? ¿2012? ¿2013? A subir vídeos chorras a YouTube y mira Vale, ya te sigo Perfecto Eh, en serio ¿Qué le pasa a esto? La temperatura, la temperatura creo que es normal Voy a mirarla, a ver Eh, creo que era X, N, Z Eh, Z, N, X Tampoco me cago en... ¿Cómo se llama el programa este? Si es que el problema es que no puedo unirme Un momento, Sebas, que voy a mirar lo de la temperatura del PC Eh... Es que tiene un nombre de mierda que nunca me acuerdo O sea, si veo el logo, sé cuál es N, Z, X, T Como para acordarme No me acuerdo yo de mi DNI, me voy a acordar de eso N, Z, aquí C, M, D ¿Qué es C, M, D? ¿A qué te refieres? Temperatura Temperatura, no es malo ¿Ves? Que tampoco puedo entrar ¿Que te unas a eso? Si, ya lo sé Si, sé lo que me estás intentando decir, compañero Pero el problema está que no puedo No sé por qué ¿Sala personalizada, ves? Tampoco Ni jugar tampoco me deja Se ha producido un error Pues... Es que... ¿Se ha caído Braujala? ¿De alguna manera? ¿Se han caído los servidores? La cuenta ¿A qué? ¿Y cómo inicio yo cuenta aquí, compañero? En la vida En la vida He abierto yo En Steam En la vida He tenido yo que iniciar Cuenta yo el Braujala O sea, tengo que abrir la partida Ahora es de Braujala Para hacer No se puede Mira No deja No deja jugar No sé por qué Gracias, Miguel Uf, sustos, coño Hola, amigo David Hola, David Hola Hola a todo el mundo Lo estoy intentando No me deja jugar No sé por qué Ya está Ya funciona ¿Esto qué coño es? Tienes un nuevo título Brawler perenne Pues vale Ahora Ya podemos empezar Crear sala Sala privada Sala pública Sala privada Podéis uniros Con ese número Con el número Que aparece ahí Eh A ver Os lo pongo en el chat ¿Vale? Para que podáis entrar todos 5, 42, 62 95, 42, 62 Ahí lo lleváis Entrad cuando queráis Cuando queráis Perdón Más defensa Uf El Orión Me da miedo Me da miedo Con el Orión David ¿Qué tal el día? Pues la verdad Bastante bien O sea Me he levantado He hecho faena Faena del centro Donde estudio Y pues nada Ahora Pues eso Había terminado No hay Bueno Mira Sebas Ah vale Ya se ha entrado Otro más Pero bueno Porque venís todos Con Orión ¿Qué os está pasando? Nada Esperamos Ah Ese es el nuevo El nuevo está guapísimo ¿No? Tiene pistola Y la de la bola Esa de Petra Nada Esperamos Un minutito Si eso O 30 segundos Mira 30 segundos Ya lo he puesto Pues eso Me he levantado He hecho faena He comido Y he dicho Me voy a poner a Me voy a poner a jugar Ostia cabrones Esas animaciones No son Esas animaciones Son del pase de batalla O de algo O son Del propio juego Yo soy como siempre que juego O sea Las veces que he jugado ¿Eh? 30 segundos ¡Ah! Empezamos A veces que he jugado No Son los del juego Yo es que Al Braujala Una vez le metí pasta Porque Tal aleatorio Sí Una vez le metí pasta Porque dije Coño Me gusta Al Braujala Me gusta Gusán Me voy a comprar Yo que sé Algo del Gusán Me pillé unos puños Una lanza Estó guapa La lanza De los puños También la muerte Que lleva Del caballito ese Vale Vale Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Vamos a daros Ala Yo es que al Brau Jala Llevo jugando Aquí como si fuera Yo que sé El ancestro El Brau Jala ¿Sabes? Pero Empezó Cuando salió Cuando salió El Brau Jala Realmente O sea Es que el otro día Lo averiguamos Porque yo soy Guerrero Guerrero Algardiano Creo que es Guerrero Algardiano Nivel 4 Y Ángeles Nivel 5 Y al parecer Eso es De cuánto tiempo Llevas jugando Tú al Brau Jala Ay, que se me... ¿Dónde está el mando? Aquí Si me estáis hablando por el chat Yo lo siento, pero... Entendedlo Uy, el Tiburoncín Tiburoncín, Tiburoncín ¿Cómo se llamaba en la película esta? Ah, el espantatiburones Yo lo siento, no sé Creo que era Sebas el que se había pillado el... El Orión Pero es que a Odión no puedo con Illy Me estáis hablando, lo sé Tiburoncín Eso, eso Uy, casi que... Joder Muy buena, muy buena Yo soy... Joder Ángel, por favor Basta ya Basta ya O sea, Ángel No sé si está Ángel viendo el directo Supongo que no Que le baje el volumen a las alertas Yo es que no sé O sea Yo os explico Si no lo sabéis El número está aquí arriba, ¿vale? 95, 42, 62 Os lo vuelvo a poner 95, 42, 62 Para que... ¿Veis a lo que me refiero? Que... Cuando... Que le pone las alertas tan altas Que luego a mí me deja sordo Vamos a darle aleatorio Aleatorio Esta vez aleatorio a todo el mundo Buena alerta Sí, están guapísimas las alertas Eso sí No va a entrar nadie más Hacemos lo mismo de antes, ¿eh? Yo espero 30 segundos Aquí tengo el cronómetro Por si no os lo creéis Es que es verdad No, es que lo tengo siempre a mano Porque... Como suelo hacer mucha cocina en casa Otaku No sé si... Sí, sí O sea, a ver Eh... Las alertas son De escenas de... De anime Que a Ángel le gustan O a mí me han gustado Creo que hay alguna de Almay También por ahí Pero sí Ya va siendo hora de... De actualizarlas a... Otaku 2021 No de tantos años Vale Vamos a darle Yo también soy Otaku No, no, sí Sí, no pasa nada Vale, va Hostia Yo no sé usar esta mujer Esta mujer que hace La Bruja María esta La Bruja Lola Salud ¿Dónde está la espada? Pero míralo Si parezco a Sailor Moon Con él Vale, lo pillo Ooooo Ooooo Nooo Me mata yo solo Me cago en la puta madre No, 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 no No, mi Orbe Mierda Lo tiré O sea que es un normal O sea, cabrón El Minotauro No sé quién es el Minotauro Quién es... Ay, Sebas Sebas tenía que ser Buah, lo del teletransporte Está un poco roto ¿Dónde está la espada? Una espacita Venga, compañeros ¡Ah! Bueno Está reñido esto, eh ¡Está reñido esto! ¡Qué perro! ¡Ah! Muy bueno, muy bueno Excel... Exceler Exceler ASMR ASMR ¿De qué, compañero? ¡Ah! ¡Ay! Ahora sí es cuatro Vale, vale Espérate Creo que de... Voy a abrir Discord Por alguna de aquellas A ver si hay alguien En la punta A, S M El teclado cuando juegas ¿Qué? Random Sí, sí El random, claro A ver ¿Dónde estás? No sé qué ha pasado En el canal de Discord Que se ha bloqueado todo Por si no lo sabéis ¿Vale? Tenemos un canal de Discord Así que si os queréis unir Soy bienvenidos Ahí pues eso Solemos Cambio de canal Cambio de canal ¿A qué te refieres Cuando cambio de canal? Cuando dices eso Claro Let's go Calatorio Un otro canal de grupo De chat o de audio Ah, ¿qué haces? Sí, es que tengo Tengo literalmente El micrófono Al lado del teclado No, o sea A ver Si te refieres A meterme en un canal De voz con vosotros No, no, no Eso no O sea Me gusta jugar con gente Pero A ver No, más que nada Porque me ha pasado Alguna vez Bueno Alguna vez De que estamos Jugando con Con Corei No sé si Bueno Tenéis que saber Quién es Corei Noir Si seguís aquí O si venís de ahí Probablemente sepáis quién es Jugamos una vez Un Among Us con él Y con unos subjetores suyos Y creamos una llamada Grupo En plan de Discord Y dijimos Vamos a jugar Vamos a jugar Al Al Among Us ¿Cómo no vamos a jugar Con Con llamada O con Discord, no? Pues se metieron gente Que no se tenía que haber metido Claro Que no estoy diciendo Que si hay buena gente Pero ante la duda Pues A la duda Soy Bastante Particular A la hora O sea Soy bastante estricto A la hora de eso De De jugar con gente Que te he pillado Orión Que estás ahí esperando A que nos matemos Entre nosotros Ya me ha dado Ya sabía yo Que el ángel ese Ay El tentáculo Hostia Hostia Es que lo malo De Lo malo De la lotería Es eso Que te puede tocar Gente que Que no sabes jugar Ya me ha matado Dató Que te puede tocar ¿No? Que no sabes Que no sabes Que no sabes No, no, no. No, no. Uy, se viene, se viene, se viene, final lamentable, final lamentable, ya lo sabía yo. Ah, yo tengo lag, puede ser. Ay, ¿cuánto llevamos? 23 minutos. Oye, dime. Te recomiendo ir a ajustes. ¿Ajustes para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime. Ajustes del sistema, ¿no? Número de jugadores. Ah, para que sepáis quiénes sois cada uno de vosotros, dices. ¿Hood más solo tú? Vale, pues ya estaría. Yo juego siempre así. Vale, lo puedo probar. Ya, no, no, no. Seguimos jugando, seguimos jugando. Os vuelvo a poner el número por aquí. 95, 42, 62. ¿Vale? Para que lo tengáis ahí, a mano. Mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está el hashtag? Parezco un boomer aquí intentando escribir en el teclado. 95, 42, 62. 95, 42, 62. Decidme si ahora en el... Decidme si está el numerito bien puesto. Está ahí creo que me voy. Vale, vale. Le damos aleatorio, ¿no? ¿Qué región juegas? Supongo que es... Supongo que es la sección de... ¿Cómo se mira la región? Es que claro, a ver si ahora... A ver si ahora no voy a poder... No se va a poder juntar. Al Krati... Kratitos... Kratitos Virgolini... Que nombrecitos ponéis algunos, cabrones. Kratitos Virgolini... No sé cómo ponerlo de la región. Para que lo veas. Cambiar de región. No me deja cambiar de región en tuyo. Va a aparecer. Entra con el número y a ver si te deja. Vea, ajuste con X. Vestíbulo... ¿Esto? ¡Ay, es verdad! Que había diferentes modos de juego, ¿no? Batalla final. Equipos desactivados. Vidas. Cinco. Multiforma. ¿Qué coño es esto? Escalada al templo. ¡Uh! Esto malo en juego, ¿no? Vestíbulo y región. Región. Mira, Europa. Ahí la llevas. Regla de juego. ¿Esto es un wrestling? ¿Han puesto un wrestling ahí? Esquivar bombas. Ataque de caminante. ¿Qué coño es esto, colega? Acción de partida. Voy a ponerlo a tres minutos para probarlo. Un máximo de jugadores. Ah, solo se pueden... No, pues entonces no vamos a jugar a eso. Tres, cuatro, cinco. Vamos a poner cuatro aquí. Vamos a probar esto. Yo qué sé. No sé lo que es esto, ¿eh? Acción de partida. Cinco. Eh... Pues... Si queréis aquí, como no nos pegamos... Creo que esto no nos pegamos entre nosotros, ¿no? Como no nos pegamos entre nosotros, elegiros el personaje que más os guste. Yo, por ejemplo, me he dicho a Gusang y vosotros... Mejor dejarlo normal. Ah, si preferís normal, ¿eh? Eh... ¿Qué es batalla final? ¿Alguien sabe decírmelo? Ese es feo, te lo aseguro. No gusta. No está bien. Solo hay que proteger la puerta. Ah, bueno. Es como un atrapa a la bandera, ¿no? Intuyo. O bueno, un como defiende a la bandera. ¿Qué es esto de batalla final? ¿Vidas cinco? Acción de partida. ¿Daño 100%? ¿Ciento yo? ¿Qué es esto? Este es el nuevo de Kung Fu Panda. Guau, pues yo quiero probar Kung Fu Panda, no me joda. Vamos a ponerlo en cinco minutos, algo rapidito, va. Equipo desactivado. ¿Vidas cinco? Vamos a poner cinco, ¿no? ¿Cinco en cinco minutos? Así, yo creo que está bien. Vale, elegiros el que... Al que os venga en gana. Venga, vamos a empezar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? A mí no me calentéis ahora, ¿eh? Que yo no sé... Que yo no sé de qué es este nuevo modo de juego. ¡Hostia, guarito! ¿Es esto? ¿Esto es un mapa? ¡Hostia, que con que te acerques al borde y te... ¡Las palmas! No, cabrones! ¡Sinap, cabrón! ¡Ah, vale! Pero esto es una trampa como un piano. O sea, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo y nos movemos hacia la izquierda y hacia la derecha, el otro se lo come la pantalla. ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, si no lo he visto venir. Madre mía, si no lo he visto venir. Al lobo se lo ha tenido que caer. Porque no se habría quedado así de quieto. ¡No! ¡Hostia! ¡Uuuh! Hasta la cosa está calentísima. ¡Hum! ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 Pero no sé El nuevo modo de Kung Fu Panda Para mí no me gusta Aunque te vayas un poco Es normal Si hay mucha gente en pantalla Tú te lías Eso pasa A todo esto Que digo yo Se escucha el juego y se me escucha a mí bien Porque llevo como media hora Y no lo he preguntado en ningún momento A mí tampoco me gusta Con que te salgas un poco Ya te vas a la mierda ¿Esto qué es? Multiforma El juego no Tú sí Ah, no se escucha el juego ¿Ahora se escucha el juego? Se me escucha a mí muy alto No, si se escucha Uy ¿Entonces? Ahora que se escucha más Es que claro Como lo he modificado Ahora que se escucha más el juego Yo Ya sube la tubo No la subas Vale Le subo un poquito más a mi voz ¿No? Vale Eh, duración Vamos a poner 5 minutitos Daño 100% Ay, que coño es esto Ah, que tengo que elegir 3 Pues me voy a coger a los que más o menos A los que más o menos Coño, que me cargo la banqueta A los que más o menos piloto Creo yo, eh Espera un momento Espera ¿Sabéis cómo se puede Cancelar una elección? ¿O ya no se puede cancelar una elección? Bueno, que coño Toma por culo Ya para la siguiente Haberlo pensado antes José Manuel Listo para la partida Hostia, esto Hay un nuevo mapa Yo no he visto el nuevo mapa Votada el nuevo mapa Cabrón, no habéis votado el nuevo mapa ¿Por qué mi directo? Ja No, mentira Eh, con Z Vale, gracias Hostia, que guapos Están en el nuevo mapa, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué estáis haciendo? Me está devolviendo Me está devolviendo Uh Es que de repente os veo a todos ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa si se te muere un personaje? ¿Ya no puedes usarlo? O sea, si mueres por ejemplo Yo estoy usando a Petra Si mueres con Petra ¿Ya no puedes usarlo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ostia! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ey! ¡Que cabrón! ¡Uy! ¡Que cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Antón 134 ¡Hola! ¡Hola compañero! ¿Quieres jugar? Oye, pues vamos a este nuevo modo de juego, la verdad O sea... No sé, es interesante ¡Uy! ¡Mi coño! ¡Claro que me voy a unir! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós crack! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por pasarte, compañero A ver si vuelvo a jugar pronto a Braujala Y te puedes unir Vale, Antón, te paso el código 954262, creo que era Buenas, llego tarde, te pueden unir Venga, únete bigotillos Que a ti te reviento el culo si quieres A ver, entendedlo Bigotillos es... Bigotillos es friend ¿Lo pongo normal? ¿Cómo? Ah, que no eres... Que no soy yo el administrador ¿Cómo que no soy yo el administrador? ¿Por qué no soy yo el administrador? Es que te saliste ¡Ah! Pues ponlo, ponlo normal Ponlo normal si quieres, sí Que va ando curando Ojo viewers Sí, sí, es que... A ver El... El Braujala, Ángel El Braujala es lo que tiene Si quieres venirte a jugar Vente a jugar Espérate un momento Voy a... De hecho, voy a mirar a ver... Porque tenía pasta ¿Se la ha personizado? No, se la ha personizado No Esto es coño es No me interesa Vamos a mirar un poquito la tienda Que hace tiempo... Hace tiempo que no la veo, eh Enseguida vuelvo Enseguida vuelvo a jugar No me interesa en absoluto nada Este es el nuevo Pero es que no sé si pillarme el nuevo Ojo, ha llegado la... El amargado de las mañanas Pero bueno Bigotillos Eso, eso, eso Eso no duele Eso no duele mucho En el corazón En el cocoro Hay un montón de leyendas Pero no las tengo todas Debería comprármelas Este, por ejemplo, me gusta Ojo, ojo Que guapo está esto Yo creo que no sea Kung Fu Panda Es una broma nuestra Ah, vale Menos mal ¿Qué coño es esto, compañero? Si damos miedo Esto no está sacado De Hellboy No me jodas Esto está sacado del infierno ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un personaje De 20 en aquí? ¿Qué? ¿Qué? Yo te recomiendo Teros Mordex Mako Y Reno Yo es que suelo usar mucho Los puños Me gusta mucho El... El ataque de los puños Tengo 80 Sería bastante guapo Tener pasta Para una al menos Pero va a ser que no Hay algunas gestas Mira las de gusa Las de gusa Están guapísimas Rano Molan bastante Molan muchísimo Oye, podemos hablar La rana gusta guapísima Oye, podemos hablar por Discord Para que no me dé tanto lag Por el stream Que no me deja bajarle la calidad ¿Cómo que no te deja bajarle la calidad? No, a ver Ya lo he explicado antes Antón Tú es que como ha llegado nuevo Yo soy bastante ¿Cómo decirlo? Como resistente Creo que es la palabra En plan de Hablar con gente Que no conozco por Discord Porque ya nos ha pasado De estar jugando Con suscriptores Bueno, suscriptores Seguidores Lo que sea Y... Y que no Que no eran trigo limpio Entonces Ante la duda Prefiero pensar Que sigues siendo buena persona ¿Eh? Y que te gusta jugar conmigo Están guapísimas Las skins Sin ofender Ni nada ¿Eh? Bueno, si te ofende Pues Lo siento Estas ya no valen Ya No valen Para nada tanto Las primeras Están guapísimas Efectos de No, efectos de Podios Ojo Emotes Yo me he sentido Ofendido Y no tenía que ver Conmigo Fíjate tú Pues que te den Por culo Bigotes Avatares Yo tengo Yo no tengo Ah, sí Yo tengo este De aquí No había uno De guerreros Guardian O algo así El de No me pienso Gastar 30 Monedas En eso No Jopa Orgullo transgénero Hostia Hasta que ya he dado La bandera O sea ¿Qué quiero decir? No está Jopa Jajaja Ha sido Ha sido Muy Ragnarok Uhhh Ese está guapo Y ese también Colores Sois más feos Que pegarle Un padre Con un Cancetín Sudado ¿Dónde está Gusan? Que me lo voy a comprar Jajaja ¿Dónde está Gusan? ¿Esto es de fiesta? ¿Qué fiesta? ¡Oh! Esto está guapísimo ¿Qué te va a dar esta? Si te gustó la jugada Que te hice Durante la partida Sí Durante la partida Sí hombre Habéis jugado todos De puta madre Sale personalizada A ver Sale Vale Podéis ir entrando 48 41 Y 57 Voy a cambiar El código Mierda Puesto 500 Y pico Tengo que ampliar El puto OBS Porque es que Me estoy quedando ciego Cambia el título Porque está la otra sala Sí, sí, sí Ya lo he cambiado Soy Edison Ah vale Argentinos top ¿Queréis tener una cuadrilla De estas echadas? A ver Si queréis Podemos echarnos La primera Bueno Espérate Esto está normal ¿No? Vidas ¿Queréis ponerle más vidas? Le podemos poner En plan de rollo 5 vidas 5 vidas 5 minutos ¿Qué coño? Hacerlo más interesante 3 minutos 5 vidas Venga Vamos a darle Espérate Coño Es que tenía este 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 es el bueno Este es el elegante ¿Qué os pasa? Me ha gustado mucho El nuevo Vaya ¿Quién ha sido El elegido El nuevo? Le vamos a partir La cara Me duele el culo De estar sentado Ojo ¿Eso es un Gato eléctrico? ¿Eso es un Gato eléctrico? Cabrones Cabrones ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? Espérate 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 Uy, el que está salido de la película Rec, me cago en su puta Si Roland No sé cuánto tiempo queda, pero 3 minutos Ya llevaremos Voy a cambiarlo de los minutos, tranquilos No, pero lo de 5 vidas está bastante... Voy a cambiarlo de las 5 vidas también, cabrón Voy a cambiarlo de las 5 vidas ¡Qué cabrón! Por favor Uy, hostia, esta está reñidísima Me cago en la puta, tú Parisa, me habéis pegado, cabrones En multiforma sí está guay, sí Yo sí elegí el nuevo, no me pegues No, pero voy a modificarlo, o sea 5 vidas... ¿Cuánto estaba antes? 5 vidas, 8... No, 5 vidas, 8 minutos, no 5 vidas, no ¿A cuánto está de normal? Creo que de normal está 3 vidas, 5 minutos, ¿no? Es que así podemos dar la oportunidad de a que venga la gente Veo que otra ojalá nunca falla No, no, desde luego, yo tampoco O sea, he terminado el Star Wars En plan de Star Wars Jedi Fallen Order Que supongo que por un poco... Normal, 3 vidas, 8 minutos Normal, 3 vidas, 8 minutos, vale En poco comenzaremos a subirlo Vamos a darle a todos aleatorio Aleatorio, cabrones No me la liéis Que sabéis jugar ¡Juerguista! Jajaja Pues eso, que acaba Star Wars Jedi Fallen Order Pronto comenzaremos a subir la levilla games Al canal de YouTube Y he dicho Voy a jugar a algo Me apetece jugar a unos calas Yo sí sé jugar con la tuya B V7 W7 Yo lo siento, pero yo es que ya me quedé Por favor, bajémosle el volumen a las alertas Ángel Te lo pido He pegado un salto Que casi me estrello Contra el cielo He dejado un mapa pequeño No, yo cuando es aleatorio Todo aleatorio Pues vale, no me hagas ni puro caso Joder Jajaja La verdad que estás siendo Lo mejor de este canal No, sí, eso, desde luego Pero ¿qué hago yo con esto? Con el Transformer este, tío Ángel, ¿estás haciendo algo? Vente a jugar, hombre Espérate un momento Espérate un momento Quietos No os peguéis No os peguéis ¿Cómo se hace lo de...? Que no os peguéis, cabrones ¿Cómo se hace lo del animal? Pero ¿por qué os estáis matando? Que os estáis revent... Chicos, chicos Disculpadme ¡Me cago en Dios! ¡Gol! Pero bueno No os peguéis Hostia, la ranadita esa Qué guapa No, cabrón Pero qué cabrón es No, cabrón No, cabrón Uy, casi Ala, ya está Casi, 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 casi Cambia de región, me va como el culo Eh, vale A ver, ajustes Vestíbulo, región Yo estoy en Europa Tanto más lejos ¿Qué queréis que le dé a Japón? U, E, S U, E, S es Estados Unidos Intuyo E, E, U, U Vale, pues ya está Vale, pues eso, aleatorio otra vez Si queréis jugar Si, si Alguien en el chat No aún no está jugando Y quiere jugar Adelante Voy a mear Vale No pasa nada, David No pasa nada Le doy un minuto Para que vuelva Va Nada, no creo que tarde mucho No creo Vaya Hostia Voy a guardar esto de aquí Eh Da Que la haré mañana Tenía pensado jugar luego un poco a Valorant Hace tiempo que no juego a Valorant Pero bueno Únete rápido Vamos a darle Alatorio Hostia 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 Gua Hermana gemela Vamos a por el viejo Le vamos a reventar Edison Compañero Lo siento No puedo matar a mi hermana Van contra de mi religión No, pero Hermana Me estás atacando Me cago en tus siete tripas Mamá me quería más amiga A ti Hostia Puta Ampallero No me gusta nada esta Mierda Mierda Gracias por traerme Venga ya Venga ya Hostia Cabrones Cago en la hostia Me lo ha jugado Yo confío en mi hermana Aunque el Gusan Tampoco juega nada mal Uy Esto está Ya está Ojo 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 Madre mía Escúchame Uuuu A ver Ha sido muy buena Ha sido muy buena Muy buena Estoy muy buena Y muy dura Nos molan los mapas grandes Por lo que veo Nos molan los mapas pequeñitos Ojalá Me ha tocado a mi Yo soy yo Tidus Bueno Tidus La costumbre Perdón El agua Tidus Ya Tidus Rel Era ¿No? ¿No? ¿Qué haces? Me cago en mi puta calavera Colegas Qué pedazo de Trozo de mierda Que estoy hecho ¿Por qué se ha tirado? ¿Por qué te tiras? Ah, que se habrá ido el internet Mátala a ella si quieres Y así nos quedamos tú y yo solos Mira, me voy a quedar una vida Así vamos los dos a par Mátala tú si quieres Y luego te quedas a una vida como yo Y así es todo mucho más justo Sí, sí, sí Quítate una vida Quítate una vida Ya está Ay, eres un hombre de honor Eres un hombre de honor Espérate, espérate Me quedo yo allí Y empiezas tú allí Preparado, listo Venga Venga ¡No! Eso no es jugar con honor ¿Eh? Vas a por los desvalidos ¡Aaah! Buena, 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 buena Si, son mejores, a que te refieres Yumi con level 22 Yumi con level 22 A que te refieres con Yumi con level 22 Supongo que se habrá perdido, ¿no? El hombre este A ver, si te apetece podemos jugar Bueno, es que no parece que haya nadie ahora mismo dispuesto a jugar ¿Sabes cómo organizar un arranque? Son mejores los mapas pequeños Sí, 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 eso seguro Vale, va, ponemos al arranque ¿Cómo ponemos al arranque? Que tenemos que salir en tuyo, ¿no? O es aquí directamente, aquí Dale, dame admin Degradar, no Expulsar, no Prohibir, cerrar menú Vale, ya está, ¿no? Vale, venga Te dejo que lo elijas todo Ojo No dan miedo, no dan miedo Nosotros contra ellos Ojo que el Creo que es la El Wack El ángel Sí, el ángel ese Es nivel Agardiano nivel 3 O sea, ese lleva tiempo jugando también Mierda ¡Joder! Perdona, compañero Vale, tú un lado y yo en el otro Intentemos no mezclarnos Elige yo derecho Bueno, mira Yo derecho Yo derecho y tu izquierda Cabrón, ¿qué son estos? No, perdona Perdona, tronco Perdona Perdona Salta Salta Hostia, hijos de puta La colega Madre mía ¡Qué imbécil! ¡Se ha caído ¡Se ha caído! Buah, esto está ganado Recuerda, recuerda El lado izquierdo y el lado derecho Yo derecho Yo derecho Yo izquierdo Nos lo vamos pasando Salta 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 Buenísima, compañero No sé qué pasó No, se te habrá ido Y ya está No te preocupes, Anton ¿Cómo se sabe? Es que no sé cómo funciona En el Brawl Hall O sea, en el Valorantau Sé que es en plan de rollo Hierro No Bron Coño Hierro Bronce Plata Oro Diamante Y su puta madre Vaya, pero Pero no sé ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Ya te entendí Quieres hacer team combos Claro, claro O sea, a ver Vamos a ver O sea, el mapa El mapa que toque Tú tienes que tener claro una cosa Si nos podemos hacer daño Lo más importante es Alejarnos el uno del otro ¿Qué pasa? Si a ver Si yo, por ejemplo Busan tiene el ataque este Que es Atrapas a todos y los esparces Si veo que tú estás rodeado Te agarro a ti también Y os separo a todos Que a lo mejor te mato Sí, pero a lo mejor También me llevo a los otros dos En cambio Si yo estoy con uno Tú estás con otro Muchísimo mejor Nivel 25 No está mal Practicamos Con un bot Dale, si quieres Dale, claro Bueno, espérate Anton ¿Tú estás ahí disponible Para jugar? Claro Si quieres jugar Anton También No sé si se puede Rankes de tres personas No, pero tienes que meter Otro bot Tienen que ser dos bots Bueno, coño Eh, dale Dale aleatorio Porque ya volví Vale, pues a la siguiente Jugamos también ¿Vale, Anton? Hostia Que cyberpunk ¿Ves? Por ejemplo En los mapas Que son dos pisos Uno se queda La parte de arriba Y el otro se queda La parte de abajo Voy a ver si Cambio de arma Pero que cabrón Ya para abajo Ya, Gansino Pero bueno Pero bueno Le atiné al code Creo que no te estoy Entendiendo Pásamelo Pásamelo Intenta pasarlo Hijo de puta Que macha Un robot De mierda Ah, el código Vale, vale, vale Bueno El código Te lo tiene que poder Ahora que digo Tocan un espacio Más pequeño Que te mata Compañero Ven aquí Cabrón Ahí va No Pero bueno Dale, dale Dale tú a ese Vale Ahora nos matamos Entre nosotros No te preocupes Pero bueno ¿Qué defensa Tiene esa mierda? ¡Uh! ¿Qué me quedo sin esto? ¡Mierda! ¿Qué me quedo sin esto? ¡Hostia, cabrón! Ya me da Me vas a dar el toque de gracia en nada ¡Ah! Se van a tardar, boludos Me queda poco tiempo para irme Entonces, eh La boca Puedes echar al bot si quieres ya David ¿Se puede rank es de tres personas? Creo que no, ¿no? No Vale Pues vamos a jugar entre nosotros ¿Qué hora es? Esperad un momento Sony 27 ¡Joder! No veo que se entera uno, de verdad Sony 27 Pues quizá Una o dos partidas como mucho Y ya está, eh Planes of Passage Vale, vamos a darle Ok Ustia, que buena ha sido esa, tú 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 Muy buena, muy buena El cabrón se eligió la vaca spam en el cagón No, hombre, no, no A ver, los que tienen el martillo y la lanza suelen ser eso, pero es que me tengo que ir, no pasa nada Hasta luego, hasta luego, chao Toma, 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 ya tienes el martillo y la lanza suelen ser la última, eh, la última y corto No sé yo, 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 no sé yo si voy a buscar un momento, eh, no le ves aún Hola crack Exceler Ahí tienes el código 484157 No sé lo que es Exceler No sé si estás ahí o no estás ahí, compañero Ah, te doy... ¿Qué sé yo? Sí, va a ser lo mejor porque no contesta Así que vamos a echarle la última, una ranked Venga, va Dale a la ranked Porque me sale el mando de la Xbox Si estoy... ¿Habéis visto la X de la Xbox, no? Hostia Esto da todo el puto miedo Estos todos son colegas, eh Ok hostia la rana la ranita la ranita va a dar por culo es que es que contra el marciano y el ese no podemos hacer mucho no van a reventar el culo ya te lo puedo avisar yo confío en ti ¿eh, Orion? me van a calentar la boca de una manera el alien ese ya está un poco me falta es que está spameando el alien está spameando y nos está jodiendo la vida ahí de una manera nada, intenta cargarte el alien porque es lo creo que es lo mejor que puedes hacer si te das cuenta te está esquivando todo el rato ahí, ahí, dale venga compañero yo confío en ti la rana es peligrosa no buen jugado buen jugado mira el alien no me joda anda que no le ha metido billetes a esta mierda bueno a ver ya llevamos una horita y media así que vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí y pues nada a ver ha sido un placer otra venga va la última más convención más liado cabrón más liado la última la última la última que te ha pasado como a mí ¿no? que se te ha dejado el mal sabor de boca hostia alteros este ojo por culero cabrones cabrones cabrón pero cabrón que más las dos primeras las dos primeras toñen y me las da tú hostia Bueno ¡Ah, que me has echado tú! ¡Lués ser conihuarelc�! Suena filmada ¡No, salta! ¡Ya está. ¡Guay, por favor! ¡Oh, si no! ¡Hostia! Mucho estoy aguantando ya, ¿eh? Ya está Mucho estoy aguantando ¡No, no! Vale, 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 hay que hacerlo bien, hay que pasárnoslo ¡Tú en tu lado y yo en el mío! ¡Pero cabrón! ¡Buena, buena! ¡Esa se la he quitado! Vale, centrémonos, centrémonos Centrémonos porque estamos los dos Tocados ¡No, hijo de puta! En cuanto pilla el martillo Cabrón ¡Salta! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hijo de puta! Ahora sí, ahora sí Ahora sí que lo vamos a dejar por aquí No sé si es completada Vale, pues vamos a Vamos a cortar por aquí el vídeo al menos Y luego ahora haremos una raid a alguien Así que para los de YouTube Como digo siempre ¡Chao!